Música 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 Buenos días Buenos días ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, por aquí Mira ya, todos venimos aquí Ah, bien decidido a trabajar Si hombre, si De veras, de veras De veras No se me bache con palabras No hombre, porque no crees nada Adiós Eso me llega, mujer Una mujer aventada Me llega el antiguo suya Que no se me va a quedar atrapa En planos Entramos, entonces si usted dice Que viene decidida, le entramos ya Ahora, ¿sí? Si, si Vemos, yo, como le dije Yo tengo lenguaje, en planos Ya, hacia adelante Gracias Música Por aquí es donde se va a trabajar Música 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 Este es un pastaje que se le regó Al ganado, mire Pues Ya el ganado, ya lo dejó Esto va a haber que recogerlo Después Y ponerlo en otro lugar Para llevarlo a otro A una parte donde se pueda quemar Pero por ahorita Voy a necesitar que empiece usted A Con todo Hay bastante lo que es esta parte de acá Hay unos matochos Donde yo necesito que Empiece usted a trabajar A chapodar, a volarlos Y algunos palos que sean de espina Pues allí me los va amontonando Lo que es en el mismo tronco Pero lo vuelan Y el mismo tronco allí Conectó una picadita La espina Porque después Esa espina Se le mete fuego Porque Imagínese El ganado Anda comiendo Anda comiendo Pues y de repente Una espina o algo Y ahí empieza uno a hacer ¿Verdad? ¿Verdad? Espero de que el trabajo Con usted Me lo haga A la forma Que a mí me parezca ¿Verdad? Porque de eso se trata Sí, de eso no se preocupe Yo le dije Que venimos a trabajar Y pues Está bien Ya, ya la entendió Yo Me cumple Me pareciendo Pero Que muchacha más guapa Muy preciosa Esa es una mujer más elegante Es una trabajadora Es una trabajadora No me voy a animar A echarme Un ribón allí No me echar Me voy a echar el tiro A ver qué onda De todo Ahí en la vida Es una mujer 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 Trabajando Bajo el sol Pero la verdad Me gusta Porque me gusta Esta mujer Pero La verdad Tengo mi mujer Pero Bueno Lo que me gusta Me gusta Y De todas maneras Me voy a decidir Por algo Que Que Verdaderamente Que Va a funcionar Pues Ella está allá Y Es una tienda Es una tienda Es una tienda Para que Ella tiene Todo Lo que ella quiera Me da Lo que quiere Ver No es tan guapa No es tan preciosa No es tan guapa Trabajando No es tan guapa No es tan guapa No es tan guapa Chacha, me permite un momento por favor, venga, descanse. Dígame, ¿qué está? Pues ahí disculpe que la llamé, ¿verdad? Que andaba ya trabajando. No, no hay pena, dígame. Pues me gustaría que nos echáramos una platicadita aquí debajo de esta sombra, muy fresca, muy bonita. Pero no, si no, no le voy a terminar el trabajo. A mí dispense lo que le voy a decir, pero no es una falta de respeto a los trabajadores, porque la verdad siempre tiene que haber un respeto de parte hacia los trabajadores. Y fíjese, desde que la vida, que usted se acercó a mí, a usted el trabajo que me dijo que sí tenía idea de trabajar, sabe, yo sentí un impacto acá en mi corazón. Sí, me quedé una zona muy guapa, para que se ande, pues, acá, molestándose en el sol, pues... porque si de verdadera gente anda trabajando y yo pagarle su sueldo a usted, e incluso usted también tuviera la oportunidad, tuviera aquel derecho de buscar su sueldo a usted, pero de buscar personas donde trabajaran, que usted fuera una persona responsable, cuando estoy acá, si usted fuera una mujer responsable de dar órdenes, de pagarle a los trabajadores, y a mí me gustaría que nosotros, nosotros, este, más o más, que nos ayuden a la confianza, que pudiéramos hacer algo más de una vida, que sea yo, pues, pero la verdad, usted, me llamó mucho la atención a una mujer muy atractiva, a una mujer muy elegante, y a mí me gustaría que usted pasara las situaciones así, para que usted tuviera una vida mejor. Muy bonita y todo lo que usted me dice, pero... ¿Usted que no tiene mujer, pues? Pues fíjese que sí, tengo la mujer, pero imagínese, la mujer está allá en la casa donde nosotros vivimos, es más, ella ni se acerca aquí a la hacienda, ella, este, está instalada en lo que es un negocio que tenemos allá en la casa, ella no viene a ver lo que yo hago, no viene a ver, este, cuánto mundo tengo trabajando, no viene a ver que si ya parió la banca, o que si ya crezó el chivo, pues ella no tiene nada que venir a ver, e incluso como, como yo, le voy a decir a mi mujer, fíjese que, y esto, y esto, y lo otro, fíjese que no, es así, ¿por qué? porque, ni yo, me voy a meter en conflictos con ella, ni mucho menos yo, dañarla a usted, pero es más, si, el día de mañana, nos diéramos esa oportunidad, créanme lo que, pues, tuviera una vida mejor ahí, criando, que se yo, unos coches, unos trumpos, como sea, de verdad, como nosotros queramos decirle, que alguna granja de gallinas, o algo que usted se mantenga, pues, en algo que hacer, para mientras yo no estoy, ¿qué le parece? no, no, la verdad, no, yo he venido a trabajar, yo le guste y trabajo, porque a mí me gusta trabajar, y salir adelante a mí, por mis propios medios, y es más, pues, para que vea, de que, la verdad de las cosas, soy una persona, que me gusta considerar, trabajador, pues, ahí le voy a dejar a su disposición, usted puede seguir pensando, lo que, más adelante puede pensar, y si nos podemos dar la oportunidad, o no se va a dar, pero es más, ¿saben? le voy a pagar, para que, vea de que, me gusta hacer derecho, el día lo pago a 10 dólares, pero para que vea, que soy derecho, la verdad, me gusta, tu forma de hacer, o sea, si tú, y vi el esmero que usted puso, desde que empezó a trabajar, pues, yo le voy a regalar 10 dólares, y le voy a pagar, a 10 dólares, al día, ¿sí? no, no, porque yo, no se ha llegado la hora, y es más, y apenas empezando voy, ya me quiere pagar, o ya no quiere que siga trabajando, no, no tenga pena, por eso usted regresa mañana, y, pues, siempre sigue trabajando, no tenga pena, por eso, aquí está, va, está bien, entonces, bueno, está bien, entonces, yo, vuelvo mañana, a ver, muchísimas gracias, aquí la espero, oye, que le vaya bien, hola, 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 bienvenido, vamos a ir a trabajar, aquí, en la siena, ahí, en el Mato Chano, ahí, en el Mato Chano, ¿qué sale? ¿y usted? nosotros buscando, también, trabajo, porque no tenemos nada, de trabajo, y le queremos trabajar, que la que usted tiene trabajo, en el Mato Chano, bien, bien, bienvenido, bienvenido, yo, bienvenido, bienvenido, yo, yo, bienvenido, yo, bienvenido, como a las 6, bienvenido, vaya, ahorita, ahorita, bienvenido, ay, bienvenido, bienvenido, para comer, bienvenido, el señor, me pagó, como él pagaría, toda la ventilla, de que ustedes, comiencen a trabajar, y ustedes, porque vean, miren, 20 dólares, se regaló, porque veo, que estaba trabajando, el señor, también, podemos venir, ¿y qué pagó? vaya, mire, no, venganse mañana, aquí, nos reunimos aquí, a las 6, y el señor, yo, ¿qué? si le le, si le digo yo, sí, ok, vamos, ya, 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 pero, no tiene mucha gente, trabajando, sin protesta, regaos, no hay trabajo, no hay más, no hay más, así que den lo, bueno, yo, aquí, nos juntamos, a las 6, sí, aquí, va, va, vamos, sí, va, sí, saludos, sí, 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 Música Buenos días Buenos días, buenos días, bueno adelante. Me voy a disculpar que ayer iba a venir y ya no pude venir. Y aquí traía a estas muchachas que andan buscando trabajo. Y pues yo aquí yo sé que hay trabajo. Y usted ya me dijo que andaba buscando ahí los trabajadores y yo las traje. Sí, la verdad que sí, fíjense que es bastante trabajo. Pues tienen dispuestas a echarle ganas a ustedes a trabajar. Sí. Bueno, pues está bien. Pueden empezar lo que es la parte aquella de allá. Bastante matochos ahí. Lo que no es acate, verdad, me lo le dan bajito por favor. Espero de que empiecen ya pues a echarle ganas. Y ánimo en cualquier cosa pues. Ahí voy a estar pendiente yo de ustedes. ¿Está bien? Bueno pues. ¿Vemos a empezar ya? Sí, está bien. Vale. ¿Vemos a empezar entonces? Bueno, está bien. Este, mire pues usted puede ir verdad a descansar un rato. Ok. ¿Y eso por qué? ¿No quiere ella que trabaje o...? No, no, pues no es que no quiero que trabaje sino que pues quiero que... Que nos demos la oportunidad de salir juntos e ir a platicar un rato. Pues no sé, en el parque o algo. Pues no es que no quiero que usted trabaje sino que salgamos a divertir un rato. Está bueno entonces, ah pues ahí lo pegamos más tarde. Bueno pues está bien. Bueno. Bueno. Bueno, pues ya... ...a un rato aquí está abajo. Bien. Sí. No. No. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.